Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo añadir un botón pegajoso para agregar al carrito en Shopify. Entonces, lo primero que debes hacer es ir a la sección de aplicaciones aquí en la barra de búsqueda y escribir carrito pegajoso o algo pegajoso agregar al carrito y ahora, como puede ver, hay un agregado pegajoso al carrito. Booster Pro. Y básicamente puedes elegir lo que quieras. Entonces, para este vídeo, elijamos el que es gratis. Agrega un botón de añadir al carrito fijo de Azure X y ahora vamos a instalarlo. Una vez instalado, haz clic en habilitar-deshabilitar editor de Shopify y será redirigido aquí. Si estás en una página y quieres activarla, como puedes ver, hay un botón de agregar al carrito justo ahí. Ahora mismo. Ahora, si quieres eso. Burbuja en el costado, entonces necesitaría un... Por ejemplo, global también es genial. Instalémoslo y veamos cómo se ve ahora que lo hemos instalado. Solo voy a darle clic. Personalización del botón de añadir al carrito habilitada. Entonces, veamos que tienen tarjeta adhesiva emergente agregar al carrito. Para que lo podamos activar y... Personalízalos todos ahora cuando regreses aquí a la sección de personalización en el tema de Spotify. Puedes activar el botón de añadir al carrito adhesivo global y como puedes ver, ahora está en la parte inferior. Puedes gestionar la aplicación en ajustes personalizables justo ahí. Y hacerlo diferente a eso. Pero en resumen, chicos, existen algunas aplicaciones y si este vídeo te resultó útil, por favor deja un me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias!